El cantante formó parte de la banda puertorriqueña en la década de los 90. Su compañero Robert dio a conocer su inesperado deceso. Se ha reportado la muerte del músico y cantante Adrián Olivares, quien en su juventud formó parte del famoso grupo musical Menudo. Así lo dio a conocer en sus redes sociales Robert Avellanet, quien fue su compañero en el Popular Grupo Puerto Riqueño, donde también formó parte de la alineación con Sergio Blas, Rubén y Raoui. Aún estoy en shock. Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos. R.I.P. Adrián. Se lee en el post de Robert, quien formó parte Menudo junto a Adrián de 1990 a 1993. Sin brindar más detalles sobre la causa del deceso del músico, a sus 48 años, Robert añadió un par de fotografías, donde se le ve a Adrián en compañía de sus entonces compañeros, cuando era la participación en Menudo. La inesperada noticia está causando conmoción entre los seguidores de la exinta Boy Band que hizo época en Latinoamérica en la década de los ochentas, especialmente en aquellos que recuerdan a Adrián como el único extranjero que formó parte del grupo creador de clásicos pop, como Súbete a mi moto y Claridad. Cabe destacar que Adrián fue hermano de la destacada actriz mexicana Carla Sousa, quien hasta el momento no ha mostrado alguna reacción al respecto. Adrián Olivares, el primer mexicano en formar parte Menudo, fue un miembro significativo de esta banda durante su etapa a principios de los años 90. En 1992, Olivares se unió a la banda puertorriqueña en un momento crítico, ya que el grupo enfrentaba diversas dificultades. Originario de México, Olivares fue el primer miembro extranjero en integral Menudo, marcando un mito en la historia del conjunto. Durante su tiempo con Menudo, Olivares participó en las grabaciones de discos como Detrás de tu mirada y 15 años, ambas producciones que incluyeron canciones que lograron cierta popularidad en Latinoamérica, como Bésame en la playa y Búscame. Entre los integrantes con los que colaboró se encuentran Andrés Blasquez, Alexis Cruyón y Ashley Ruiz. Juntos ayudaron a mantener la relevancia al grupo, especialmente en mercados de Perú y Panamá. En 1993, Olivares contribuyó con la grabación del álbum Imagínate, que incluyó temas destacados como Yo Quiero Bailar Cerca de Ti, Amor Mío y Mil Ángeles. Esta última, dedicada a Cecilia Huamán López, una adolescente peruana que falleció en un concierto del grupo debido a una aglomeración excesiva. Sin embargo, el mismo año, Olivares decidió abandonar Menudo, siendo reemplazado por el puertorriqueño conocido como Ricky III. Su paso por el grupo fue esencial en una época de desafíos, tanto internos como externos, incluyendo la necesidad de mantener vigente la popularidad de la banda en un entorno musical en constante cambio. Antes de estos acontecimientos, en 1990, Olivares fue el único integrante que permaneció en el grupo tras las polémicas que llevaron a la salida de algunas de sus figuras más icónicas. En esa época, miembros como Sergio Rubén fueron arrestados por posesión de drogas y despedidos, mientras que Robert, Robby y Jonathan renunciaron alegando incumplimientos de contrato y maltrato emocional. Después de su salida de Menudo, Olivares continuó con su trayectoria musical y personal. Entre sus recientes apariciones, destaca una entrevista en Instagram Live en 2020 y su participación en el documental de Warner Bros. Discovery titulado Menudo Forever Young, disponible en la plataforma Max. Al nombre de nuestro canal especializado en información del Grupo Menudo, queremos dar el más sentido pésame a toda la familia de Adrián, esperando que su gloria sea eterna y brille para siempre esa luz eterna, ahora, al lado del gran Ray Reyes. Descansa en paz, Adrián. Pronto ampliaremos más información. En la noche de Miss 17, Televisión Nacional de Descansa... ...studio espectáculo, viviendo la etapa de semifinales. La próxima final, el próximo lunes. Ustedes se van, pero nosotros nos quedamos. Pero ojalá nos quedemos con un grato recuerdo. Adrián, ¿tú eres el menor o no? El menor del... ¿Qué edad tienes? Trece años. ¿Y eres de Puerto Rico? No, no. Él, no, yo soy mexicano, ellos son puertorriqueños. ¿Y tu papá es chileno? Mi papá es chileno. ¿Y todo el resto es mexicano? ¿Todos son puertorriqueños? ¿Hablan dos idiomas o no? ¿Sí? ¿Perfecto el inglés? Sí, perfecto. ¿Y la próxima canción va a ser en inglés o en español? En español. En español. Trajeron solo material en español. Sí, porque estamos en Chile. Bueno, ¿y qué le han parecido entre nosotros? ¿Qué le han parecido a las mises? Guau. Guau, 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 guau. Eso traducido al español significa estupendo, sensacional, maravilloso. Estupendo, sensacional, increíble, maravilloso. Guau, 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 guau. ¿Cuándo se van mañana, cierto? Sí, la pena es que no nos queremos ir, pero nos tenemos que quedar. Digo, no tengo que ir, pero yo me quiero quedar, me quiero quedar. Qué pena. ¿Y tú cuánto tiempo llevas en el grupo menor? Como tres años y medio. ¿Quién lleva menos en el grupo? A ver quién es el más nuevo. Yo. Adrián, ¿cuánto llevas? Tres meses, más o menos. Tres meses, si ya lo haces muy bien. ¿Y tú? Dos años y medio. ¿Y tú? Un año y medio. Un año y medio. Aquí el estilo del pelo parece que no se ponen de acuerdo, ¿eh? No. Uno lo usa largo, otro muy corto. Sí. Te pregunté hace un momento que hacía cuánto tiempo que no te cortabas el pelo. Hace como cinco años. Lo único que me recorto las puntas nada más. Claro, para no se florezcan. Si no estuviera por acá, ya. El pato Araya estaba pensando en tu pelo hace un momento ahí. Cómo peinarlo, a darle un look. Pero parece que viene la onda del pelo corto, ¿no? Claro, ahora la onda del pelo corto. Sí. No, no, para nada. No. Para nada, para nada. No, no. Entonces, ¿para qué me corté el pelo yo? Bueno, ¿cómo se llama la próxima canción? Giro. Giro. Y con Giro nos vamos a despedir. Creo que han dejado un lindo recuerdo, han plantado la primera semilla. Y ojalá nos volvamos a ver en un futuro no lejano. Acá, allá, en cualquier lado. Señoras y señores, vayan a ubicarse. Acá, allá, en cualquier lado. Acá, allá, en cualquier lado. Vayan a ubicarse. Gracias por ver el video.